Lo más nuevo de Opel OPC es el modelo más deportivo de la marca. Desde 1997 el Opel Performance Center es el equivalente de lo que para BMW sería M Sociedad de Responsabilidad Limitada, la división para los autos más potentes, los más fuertes, los mejores. La última jugada de la Opel, el Corsa OPC, ya está en el partidor. Volkswagen Polo GTI, prepárate. El Corsa nunca había sido tan potente y tan rápido como hasta ahora. 192 caballos, de 0 a 100 en 7,2 segundos y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. El cliente puede elegir el color, especialmente de entre varias opciones de laqueado y combinarlo con unas potentes ruedas de 19 pulgadas. De serie, el Corsa las trae de 17. El interior también ha sido decorado deportivamente. En primer lugar están los asientos de recaro que ofrecen al cuerpo mucha más seguridad cuando el pequeño Opel toma las curvas. A eso hay que agregar el timón en cuero y los pedales de aluminio. El equipamiento de serie no tiene nada que envidiar a los modelos de gama alta. Climatizador automático, sensor de lluvia, control de velocidad, cuatro parlantes de 20 watts y sensor de presión de aire en las ruedas son prueba de ello. Todo por un precio mínimo de 23.000 euros. El Corsa OPC tiene un motor de cuatro cilindros con 1,6 litros y turbocopresor. Un par de 230 newtons por metro que incluso a 2.000 revoluciones no necesita demasiado uso de su caja de seis velocidades. Como en todos los OPC, las ruedas del Corsa sufrieron la dura prueba que significa el trazado de la parte norte del circuito de Nürburgring. El Corsa OPC superará las expectativas, todas, incluso las más exigentes.